1995 Le dieron muerte a un gallo fino, muerte traidora se lo llevó Nació en Santana, allá en Durango, Chayo Corrales creció Desde chiquito traiba espolones, Bernabé siempre lo acompañó En una bronco él se paseaba, mucho dinero ganó Lindas mujeres se las llevaba, siempre a los pobres los ayudó Eran dos gallos jugados, y eso nunca hay que dudar Su escuadra que siempre ha usado, como un diablo patronal Chayo Corrales traiba a su escuadra, seguido iba al Parallón Siempre de Potas y de Tejana, porque era un hombre con mucho honor Pero el que la hace también la paga, Bernabé lo comprobó Y al asesino lo rafaguearon, también la muerte se lo llevó Adiós mis padres queridos, mi familia y el corazón Adiós todos mis amigos, los espero en el panteón Subtitulado por Jnkoil